¿Qué pedo caras de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video Como no me quisieron en UEFA de Cajas regresar a este canal a abrir mis cosas pendejas Y obviamente tenemos cosas de Limited Edition de nuevo a esta tienda que nos gusta tanto Que por cierto recuerden el 13 de Abril ahí en Limited Edition en Plaza Explanada Vamos a estar haciendo una junta con ustedes muy muy padre Pues vamos a ver que tenemos aquí, es algo que la verdad me mamó, está muy padre Desearía que fuera mío pero no es mío, nada más, es un poco prestado Entonces primero que nada son figuras de Dragon Ball todas Les voy a enseñar todas al principio pero vamos a abrir una por una Y vamos a hacer una escena épica Entonces están aquí, son Vegeta, Goku y Broly respectivamente Vamos a abrir todas para que las vean Son unas figuras muy 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 pero muy bonitas Son de Van Presto y son de la película de Broly, la última que sacaron, la de Super La verdad es que están bastante chingonas Vamos a abrir primero a Vegeta, luego a Broly y luego a Goku Vamos a poner estos por acá De la colección solamente nos falta uno que es Gogeta Pero la verdad está muy difícil de conseguir y todavía no lo tenemos Pero vamos a sacar el primero que es el príncipe Saiyajin Vegeta Vamos a sacarlo La verdad es que esta caja está muy bonita, o sea, esta no, esta es 3x Esta caja está muy chingona, la verdad me gustó bastante Creo que, o sea, si con que tú no tuvieras la caja yo ya sería feliz O sea, está muy padre Vamos a sacarlo Está aquí nuestro señor Vegeta Vamos a abrir la bolsita, vamos a abrirla acá Entonces aquí está la figura como tal Tiene su base, ahorita la vamos a colocar Así está bailando Ballet Muy hermoso Y tiene un hoyito en el culo Para que le insertes este palito Que hoy se lo vamos a meter Entonces vamos a dejarlo aquí Vamos a abrir la siguiente sección de la base Que esta sí la va a tener que abrir bastante Y vamos a ver No, no, quizá ya la abrí doble No saben el grado de nerviosismo que tengo ahora mismo para sacar esto Pero vamos a ver Si salen Listo, aquí está La base está súper mamadora Se puede llegar a presear las caras de Goku, Vegeta Gogeta que es cuando se funcionan Y Broly aquí arriba La verdad está pasada de verga No había visto la base Creo que me gustó más la base que el mono Y ahora vamos a sacar el palito de las nalgas de Vegeta Para que se quede ahí bien parado Y bien clavado también Entonces vamos a sacarlo Este palito es lo más impresionante de todas las figuras Si lo pueden apreciar Está así en curvita Es un cuernito La verdad es que me gustó mucho el palito Creo que es lo que más me gustó Fincha figura de mierda Este palito es lo mejor Pero vamos a ponerlo a verga Vamos a ponerle aquí el palizo Y vamos a ponerlo acá Miren Bien en la nalga No quedo a la primera Vamos a ver Take two Y listo Entonces ahí está Vegeta Listo para meter una verguiza Porque ven que Vegeta siempre mete unas putizas Me hubiera gustado más que llegara con el pie Porque Vegeta ven que patea mucho Entonces vamos a dejarlo por acá Vamos a quitar esta cajita Vamos a ponerla acá Y su plástico también Entonces aquí está esto El siguiente va a ser Broly Broly así en su modo base Está aquí No está en el modo ya de Dios o plaza de harín Vamos a poner aquí su cajita La base es la misma Absolutamente la misma con el palito Nada más que este si se pueden fijar Viene en este individual La base y el palito Y Broly viene aparte Porque viene despedazado Viene descuartizado nuestro Broly Pero vamos a armarlo Este también tiene un ojo en la nalga Creo que esas figuras Son de hoyo en la nalga Así se llaman Van presto Hoyo en nalga Entonces vamos a abrir primero La parte más importante Que es Las piernas Con el hoyito Vamos a abrirlo Vamos a sacar Aquí están Las piernas Que están enormes O sea vean esto Tan solo este wey parado Ya es el tamaño del otro cabrón O sea Está cabrón A ver ahora vamos a sacar Su torso Vamos a sacar A Este Broly Que está muy chingón Ahorita la van a ver A detalle Todos juntos Como ven Soy muy niño down Para poner este tipo de cosas Entonces soy manquísimo Para esto Pero ya lo logré No ya vi que me está faltando Se me olvidó aquí Su vestimenta del medio Su Esta cosa Que para los que vieron la película Podrán saber que es La oreja De su mejor amigo De chiquito Porque Su mejor amigo Era como una bestia Ahí de donde vivía Y este Y su papá Un día se emputa con él Y le dice Que no puedes tener Ese amigo tonto Y le dice Cómo no Mírame cabrón Y ese wey dice Ah sí pues sí Ahí te va un poder Y le echa un poder Al muñeco ese Y lo mata Y le vuela la oreja No es cierto Nada que vuela la oreja Entonces se queda con ella Como para recordarlo Entonces aquí está Ahora sí quedó bonito Miren Pero miren Está puto enorme Él está dando así Como pendejo Entonces vamos a sacar Lo que sigue Que son la base Y el palito Entonces Miren Este sí la abre Así como profesional Y esta Vamos a ver Uy Profesionalismo ya Aquí en Wefere Primera vez que algo Sale como profesional Es en toda la red De Wefere Entonces vamos a ponerlo acá Y este No sé cómo mierda Se le va a poner Porque tiene el palito acá Y tiene la oreja Ahí también Profesionalismo Se acabó Ahí está Apenas se quedó Ahí está Este wey Se queda ya más difícil Es un trabajo Más profesional Mucho más difícil De ejecutar Yo me doy Un 8 5 sobre 10 En cuestiones De armar Entonces aquí está Y este wey Le va a parar El vergazo acá Entonces ahora sí Vamos a abrir Al último Pero no menos importante Que es nuestro señor Goku El Kokun Para algunos Vamos a abrirlo Este si viene No mames Este viene descuartizado También Pero nada más La cabeza Que p... Esto se ve Super creepy Así Se ve de la verga Véntalo Y aquí está esto Con el palito También Pero qué pedo ¿Por qué nada más Viene la cabeza afuera? Este sí entendí Que viniera las partes afuera Porque estaba muy grande Pero este qué verga Que viene la cabeza Aparte Pero bueno Son decisiones De nuestros amigos De nuestros amigos De Van Press La verdad Estas figuras Están verguísimas Si no me equivoco El precio de la figura Está como en 3 mil pesos Y la verdad 3 mil pesos Por esto no se me hace caro Si te gusta Todo este tipo de colecciones La verdad Está bastante bien hecho En esta Parece el wey De la anime Así que cobró Tantita vida Vamos a poner aquí Está la cabecita Vean esta pendejada Se ve horrible Así parece Muñeco de Sid Del de Toy Story Se ve horrible Pero bueno Vamos a ponerle La cabeza Que no sabemos Por qué razón Está aparte Del cuerpo Y ahí ya embonó Nunca me había fijado Que Goku Tiene un cuellito Así chiquito Y vamos a abrir Esto Profesional Y vamos a abrir Esta también Vamos a sacar El palito Porque Goku Que es un palito Entonces vamos a poner Aquí este palito Y vamos a poner Aquí En la nalga Se lo vamos a insertar A Goku Listo Está todo perfecto Entonces aquí tenemos A los tres Están listos Para darse En la madre Está de huevos Esto la neta Neta o sea Yo porque soy pobre Y no puedo tener Este tipo de cosas De ricos De niños ricos Pero la verdad Está de huevos La neta si pudiera tener Esto lo tendría Está demasiado bonito Pero bueno Puedes pensar que Todo esto junto Cuesta 9 mil pesos Y 9 mil pesos Cuesta un Xbox One X Y o sea Me gustan mucho Las figuras Pero me gustan mal Los juegos Porque algo se llama Warfare Juegos Entonces yo me compraría Una consola Pero la neta Si te gustan las figuras Y te gustan Todos los coleccionables Además de anime Y de cosas Muy bien hechas Como esta Que vale el precio Su calidad La verdad Te recomiendo mucho Que lo compres Aquí en Limited Edition Porque son los que Hay visto que tienen Mejores precios Y mayor cantidad De productos O sea Estos están Increíbles Yo me mojaría Si nos dicen así Ah pues ya te regalo Uno 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 El memeo Y escojo Obviamente Porque aparte viene Vergueado Y todo Este güey todavía Erwin Todo en Teo Y este güey también Este güey ya se dio En la madre un rato Entonces la verdad Es que está Bastante Bastante Padre las figuras Nada nos faltó Gogeta Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Pero algún día Algún día llegará Pero recuerden Les voy a dar Así la información Completa Para que sepan bien Cómo vamos a hacer Lo de explanada Y que estén 100% Enterados de todo Ok Ahí va El 13 de abril En la plaza explanada Puebla Que está Si no lo sabes Está ubicada Más o menos En el periférico Yendo hacia Ciudad de México Está ahí la plaza Es una que tiene Un globo enorme Que neta No puedes no verla Si vas a pasar fuera Te metes Y adentro Ahí no tiene que ser Más límite de edición Está casi llegando Al Cinemex Y está del lado derecho Es una tienda Que venden muchos coleccionales Y cosas muy pro Como estas Venden funkos Venden figuras como estas Pero de caballeros Del Zodiaco De otros animes De películas Etcétera La verdad es que está Bastante Bastante padre En la tienda Y nos gusta mucho ir Y por eso hicimos Una colaboración con ellos Y ahora vamos a hacer Un evento Donde vamos a estar Ahí en su local Junto con ustedes Va a estar el Rey Waffle Y voy a estar yo también También va a estar Deloya Carla Juan Vamos a estar todos Ahí presentes Estoy echando El cotorreo con ustedes Igual nosotros Ya tenemos un video Que va a estar aquí Saliendo por acá Y el link va a estar En la descripción En el que compramos Muchísimas cosas Para ustedes Y se las vamos a dar Ese día a través de dinámicas Vamos a hacer ciertas cosas Hay muchos funkos Que eligió el Rey Waffle Uno es que elegí yo Playeras Figuras como estas Etcétera Hay muchísimas cosas En serio está padrísimo Todo lo que tenemos Y vamos a estar ahí Haciendo algunas dinámicas Con ustedes Y nos vamos a pasar Un buen rato La cita es El 13 de abril A las 11 y media En Limited Edition En Explanada Puebla Les vamos a dejar aquí abajo El link de la dirección Para que lleguen también Por si lo necesitan Y ahí nos vemos Cuídense mucho Gracias por ver el video Si quieren ver más videos De este estilo Abriendo algunas cosas así Díganmelo para que les traiga Y díganme de qué Ahorita díganme de qué Tipo de funkos Quieren que abra De Fortnite De anime De superhéroes Ustedes díganme de cuáles Y voy a abrir Los más que pueda De esos para ustedes Entonces los quiero un chingo Cuídense mucho Bye